Ya Buenos Aires ha destinado y ha bajado en Belville los materiales para comenzar la obra de todo lo que es, digamos, la puesta en valor de todo el paseo que va a hacer la calle Tucumán desde Pellegrini hasta Edison, es decir, hasta las inmediaciones de PEC, incluida la plazoleta de Héroes de Malvinas, para, bueno, dejar un espacio remozado, iluminado, lindo, que contemple el levantado de los viejos adoquines y el mejorado de la calle desde aquí, Güemes, hasta Edison. Esta va a ser la primera parte de la obra que es inminente su comienzo, se comienza a levantar los adoquines a partir de estos días, ya lo va a especificar bien el secretario Spilman, y da comienzo a la obra. Mientras tanto, les vamos dejando el espacio libre acá, porque ya va a venir, tal como nos prometiera la provincia, la licitación del puente de la Güemes, que creo que esto viene a ser una reparación histórica que los belvillenses nos merecemos, tras, digamos, esta obra que se postergó tanto, se malogró, tantas ideas y vueltas tuvo, así que estamos muy contentos de poder dialogar y sentirnos bien con provincia, de que pongan en valor este lugar y cumplan con el puente. Y por tercer punto, están muy avanzadas las negociaciones para el engavionado frente al EPEC, aquí próximamente, que es otro de los puntos críticos de Belville, que faltaba de poner en el proyecto principal. Todas estas obras se van a ir encimando unas con otras, por lo tanto no les podemos poner plazo, un plazo exacto, igual el secretario Spilman les va a aclarar algunos datos. A la naturaleza de estos trabajos se refirió el secretario de Desarrollo Urbano. Lo que vamos a trabajar ahora, por de acuerdo al material que ha ido llegando, que, digamos, para que la ciudadanía entienda, el material que llegó es el intertrabado y toda la parte, digamos, de materiales que va a llevar, digamos, la obra, como por ejemplo también van a llegar los bancos, van a llegar cestos de residuos, la iluminación. Y se va a empezar ya con la intervención, que es el levantamiento general y, bueno, ya la medición final para empezar con los pilotes en la parte en contra del río y lo que tiene que ver con el levantamiento del empíricado viejo y, obviamente, ese empíricado va a ser resguardado para, bueno, una cuestión que tiene que ver con el cerramiento del parque, que es algo que se había comprometido nuestro intendente y, bueno, estamos trabajando para eso. Y, bueno, a partir de ahí, bueno, el motivo es decirle a todos que, bueno, el paso va a estar cerrado por un tiempo importante y que ayer tuvimos una reunión con todos los vecinos del sector puntualmente de esta calle y, bueno, y nos hemos puesto de acuerdo para llevar la obra en conjunto, ya que esto es una obra que va a ser no solo de los vecinos que la habitan, sino de todos los que pasan por este sector, ¿no? Secretario, con respecto al tema de los adoquines, que forman parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad antigo, para que no suceda lo que sucedió en alguna época, ¿dónde van a quedar? ¿Dónde se van a emplazar estos viejos adoquines? Bueno, puntualmente esta mañana estamos conversando con el intendente de este tema y me pedí encarecidamente el cuidado y la protección. La intención sería colocarlos rápidamente, pero, bueno, puede ser en el parquetado por una cuestión de logística o en el corralón, en un sector que tenemos destinado para la copia de materiales, donde lo pondríamos para tratar en el corto plazo de poder, digamos, colocarlo y no tener el inconveniente que ha sucedido en algunos otros momentos. Bueno, pero esta es otra cosa, es otra gestión y trabajamos para el bien de todos. Briner anunció luego que el tema de los malos olores, que afectan casi cotidianamente a gran parte de la ciudad, ya fue elevado la Secretaría de Ambiente de la provincia. El viernes último estuvimos con el ingeniero Borrajeros en el área de Ambiente de la provincia, concretamente con el secretario de Ambiente, doctor Javier Brich, y todo su gabinete, y con todos los expedientes en manos de todas aquellas industrias o emprendimientos que eventualmente provocarían, y lo hablo en potencial, malos olores en Belville, donde se puso sobre la mesa todo lo correctamente actuado por la municipalidad. Esto es muy importante que los vecinos lo sepan, que en ningún momento se descansó, que nos dejamos de ocupar y preocupar, a pesar de que el problema, si bien es de larga data, lo estamos trabajando. ¡Gracias!